El programa Pasto Vive Digital 2015, ejecutado por Parques Sov, convoca a la ciudadanía para dos actividades este fin de año, las vacaciones recreativas para público infantil y joven durante los meses de diciembre y enero. La otra convocatoria se trata de la elección de los parques I. Que los chicos vengan y se contagien de todo ese conocimiento en tecnología, en innovación, todas esas cosas maravillosas que queremos compartirles desde Parques Sov y desde la Alcaldía de Pasto para que tengan nuevas y más herramientas para desarrollar su conocimiento. En ese orden de ideas nosotros tenemos para estas vacaciones recreativas, tanto en el mes de diciembre como en el mes de enero, actividades de robótica, desarrollo de videojuegos, creación de aplicaciones para dispositivos móviles, un sinnúmero de temáticas interesantes, también inglés conversacional. Hemos traído una persona que habla inglés, un nativo de Australia que viene y que nos va a enseñar cómo aprender inglés, ella no habla nada de español, es una profe que va a hablar desde el principio en inglés. Los interesados se pueden inscribir llenando el formulario que se encuentra en la página eventos.parquesopasto.com y llevando su documento de identidad a las instalaciones del Parque Sov en la biblioteca Carlos César Puyana en Parque Infantil. La convocatoria es abierta. También tenemos una gran noticia para todos los ciudadanos del municipio de Pasto, queremos seleccionar tres parques rurales y seis y cuatro parques urbanos para que nuestro municipio esté más conectado, existan más oportunidades, tengamos unos parques diferentes con internet, con innovación, que generen muchas oportunidades e impulsen a los emprendedores. En ese orden de ideas queremos que las personas ingresen a la página parques.parquesopasto.com y en esa página van a poder registrarse y votar por los diferentes parques que hemos postulado. Ahí van a encontrar el listado de los parques y las personas van a poder votar. Los parques postulados son el Parque San Andrés, Santiago, Bolívar, Las Mercedes, Santa Mónica, Miraflores, Chapalito, Tamasagra y Chambú. Por el área rural están Genoy, Obonuco, Jamondino, Catambuco, Hongobito y Mapachico.